Póngase truchas y por perias ya se creen mejor Pues no, aunque le duela que le diga eres igual que yo Le pido amigo no se olvide de donde salió Y todas aquellas veces en que me pidió Y no es por echarle en cara que ni me pagó Que digan que la vida es así, no concuerdo yo Fibras positivas deseo yo, ya le va mejor Gracias de mi parte por su amistad me demostró Ahora por un peso usted cambió Se llegó el tiempo que me escuche póngame atención Voy yo, si bien es cierto mucho tiempo usted me ayudó No olvido, pero que quieren que yo haga si ahora me va bien Y es que para tener esto mucho me chingué Ya me cansé de escucharlo una y otra vez Que digan que la vida es así, no concuerdo yo Fibras positivas deseo yo, hoy me va mejor Gracias de mi parte por su amistad me demostró Cuando se le ofrezca al millón Aquí sigo yo